Amigos de Sol TV, nos enlazamos en vivo desde la urbanización cuatro suyos en el distrito La Esperanza, porque aquí una situación pues incómoda, vienen pasando los vecinos, porque denuncian que un poste, un alimentador, pues desde anoche viene presentando problemas, sacado chispas y el día de hoy pues se ha incendiado. Vamos a conversar aquí con la principal agraviada que se encuentra su vivienda pues ahí en conjunto con el poste y ustedes han estado llamando, me mencionan a Hidrandina en reiteradas oportunidades hasta que por fin han podido en todo caso venir en estos momentos a atender la emergencia. Hemos llamado, tanto yo como mis vecinos, hemos llamado innumerables veces a Hidrandina sin tener, nos decían, la emergencia a cuatro horas, a cuatro horas, así de no tener... La situación y si no llamábamos a la prensa, la verdad no se movían, pero la señorita que me ha atendido al número del 0800, yo le he dicho voy a llamar a la prensa y me ha contestado que haga lo que quiera, le digo señorita mi casa se va a incendiar y me dice haga lo que quiera señora, pero nosotros tenemos el protocolo de atención en cuatro horas, pero hemos llamado desde anoche, será desde las 10 de la noche que estamos con este problema. Yo vivo con mi papá que tiene 82 años y he tenido que sacarlo a mi papá a la calle y recién nos están ayudando. Señora Cecilia, coméntenos, ¿cómo se presentaba en todo caso el panorama anoche? Me menciona que salía chispas y ya comenzaba a alarmar a los vecinos. Claro, se presentaban chispas y que se llama, la luz interna empezaba a tintilear, no sé si se me habrán quemado algún artefacto, no lo sé, porque hemos bajado las cuchillas por seguridad, pero más no le podría decir si tengo algún artefacto quemado, no, pero lo que acá, o sea, quiero denunciar yo públicamente es que no viene hidrandina, no nos dan la atención de emergencia, como se dice, emergencia, no. La emergencia, porque usted me menciona que no ha podido dormir, ha pasado una mala noche, porque está pendiente de que no se incendie, bueno, y el día de hoy, a tempranas horas, se ha generado este incendio. Sí, o sea, nosotros, nosotros, ¿qué podemos hacer, dígame? Nosotros no somos, sabemos que la electricidad es algo peligroso, ¿cómo? No, no sabíamos, atados de manos, no sabíamos qué hacer, llamábamos a Serenazgo, Serenazgo también nos ha ayudado llamando, hemos llamado también a, ¿qué se llama?, a los bomberos, los bomberos nos han dicho que no les compete, porque obviamente, electricidad tiene que venir las personas especialistas, ¿no? Ahora, ¿hace días o semanas ha estado presentando problemas este poste, o los demás también de la organización, o no? Mira, la tensión ha estado bajando, o sea, los focos tintileaban así, pero no ha salido chispa. Anoche empezado ya, como que explotó, ¿no?, así, y toda la noche hemos estado llamando, pues, tanto yo como mi vecino hemos estado muy pendientes, pero no, nadie ha venido, nadie ha venido. Así es, Jonathan, amigos de Sol TV, vemos el panorama de los vecinos, ¿no?, que se encuentran aquí, pues, ¿no?, presenciando los momentos que personal de Hidrandina ha llegado, luego de varias horas que se ha requerido su presencia para que puedan tener esta emergencia, y ellos están en estos momentos, ¿no?, atendiendo, tratando de dar solución a este problema que se ha suscitado desde anoche. Nos mencionan los vecinos y aquí la principal, pues, la persona agrariada, ¿no?, que se encuentra al frente, nada más, del poste, su vivienda. Ahora, es cuestionable la respuesta por parte de Hidrandina, ¿no?, ustedes son usuarios, ¿sí?, no sé quién me ha contestado, pero que capaciten a su personal, ¿no?, o sea, nosotros no llamamos por fastidiar, sino porque necesitamos exactamente que nos atiendan. Hemos estado en peligro, yo tenía miedo que mi casa se incendie, tenía miedo de que yo vivo con mi padre anciano y tenía que sacarlo a mi papá de madrugada, encargarlo en la vecina, y no me parece justo, ¿no?, o sea, no me parece justo el trato, la respuesta, sobre todo. Hay que recordar también, amigos de Sol TV, que hace algunos días atrás también se incendió una subestación en la urbanización San Andrés, ¿no?, que generó también pánico en los vecinos. En todo caso, una recomendación a Hidrandina es que verifiquen, ¿no?, el estado de sus postes, cómo se encuentran las conexiones también. También, no hay que indicar, muchos están sobrecargados también, hay que hacer una verificación, una supervisión exhaustiva para evitar, ¿no?, que en este caso no ha pasado a mayores, sin embargo, en otra situación, en otra ocasión, pueda, pues, ocurrir lo contrario y generar algún daño. Esta es la información que tenemos entonces desde la organización Cuatro Suyos en el distrito La Esperanza, amigo de Sol TV, vamos hasta Estudios Centrales. Gracias, Alonso, por esta información. Esperemos que ya los trabajos de esta empresa de Hidrandina tengan resultados favorables, ¿no?, y que los vecinos puedan estar cómodos con el servicio que ellos brindan. Bien, a esta hora.